Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigan la señal de MBM Noticias. Yo soy Andrea Fenocchi y estamos de manteles largos hoy en la entrevista porque vamos a recibir a un personaje que está cambiando sin duda el rumbo de la educación aquí en Oaxaca, el director general del Yepo, licenciado Francisco Ángel Villarreal. Hola, ¿qué tal? Hola, Andrea. Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos y saludar a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos este día. Y ya lo hablábamos, hemos visto un cambio trascendental, sobre todo en los últimos dos años que usted ha estado al frente del Yepo. ¿Cómo ha sido este caminar junto con el tema educativo? Bueno, aquí lo importante no es que estemos al frente del instituto. Lo importante es que hay un importante equipo de trabajo que ha estado laborando permanentemente y que es liderado por el gobernador Alejandro Murat, quien ha atendido los suficientes puentes de comunicación con la federación a través del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y esto ha permitido que los espacios de diálogo y de acuerdo con el magisterio se hayan ensanchado y se haya tejido toda una red de reuniones tripartitas que han permitido que bajo el esquema de diálogo se vayan resolviendo temas administrativos, temas de peticiones magisteriales de tiempo atrás. Y ha sido muy, muy provechoso. Yo nada más te comento y le comento al auditorio que las mesas tripartitas entre la Secretaría de Educación Pública, que representa al gobierno federal, el Instituto Estatal de Educación Pública, representado en este caso por nosotros, y que a nivel estatal representa al gobernador Alejandro Murat, con el magisterio de la sección 22, ha sido muy importante. Llevamos nueve mesas tripartitas y esta vía de diálogo se ha ensanchado mucho por la participación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido también en nueve ocasiones al magisterio oaxaqueño, junto con otras expresiones magisteriales de la República Mexicana. Director, ¿podemos decir hoy por hoy entonces que la relación con el magisterio es buena? Yo creo que está en su mejor momento. Esto se propició desde el inicio del actual gobierno y el mismo gobernador personalmente los ha recibido todas las veces que ha sido necesario y afortunadamente la dirigencia magisterial ha también encontrado el camino correcto para aprovechar esta nueva circunstancia de apertura que hay tanto en el gobierno federal actual como en el actual gobierno estatal. Director, en ese sentido, ¿cuáles han sido las principales demandas que han atendido? Bueno, para el año 2018 podemos decir que se logró la regularización de más de 3.600 trabajadores de la educación y esto implicó una inversión tanto del gobierno estatal como del gobierno federal de 300 millones de pesos. Esto permitió subsanar este trámite que venía pendiente de años anteriores de la reforma del 2015 y también es muy importante destacar que en la generación 2016-2017 fueron contratados todos los egresados normalistas de esa generación. Lo mismo se repitió en la generación 2017-2018 y en ambas generaciones, en la primera fueron 713 egresados y en la segunda 702. Los egresados quedaron totalmente contratados y con esto también se atendió a esa demanda que teníamos por parte del magisterio quedando totalmente contratados en ambos ciclos escolares los normalistas. Si ustedes se dan cuenta, quedan solamente pendientes los de la generación 2018-2019, están ellos en su proceso de titulación y tenemos la certeza que conforme en los espacios del magisterio se vaya diseñando el mecanismo de atención y con la vacancia disponible podremos seguir la ruta que se ha trazado para contratar a la generación 2018-2019. Muy bien, director. El tema del magisterio sabemos que es medular, pero pues también hablando de la educación hay que hablar de otros puntos más allá. ¿Qué políticas ustedes han fortalecido? Bueno, nosotros nos hemos dado mucho a la tarea de capacitación. Hemos establecido muchos cursos de capacitación, hemos tratado también de lograr en diferentes instancias y momentos interrelación con otras dependencias del gobierno, como es la Secretaría de la Mujer. Hemos trabajado mucho la tarea de difundir el tema de género entre los docentes, el tema de los derechos humanos, el tema de la convivencia escolar. Hemos avanzado sustancialmente en diferentes áreas, pero aquí lo que le ha dado certeza a la relación con el magisterio es la atención que hemos tenido con ellos, particularmente en áreas muy sensibles como es el mobiliario escolar. En el tema del mobiliario escolar, en el primer año el gobierno del Estado invirtió una importante suma que benefició a prácticamente 300 mil maestros. En este primer año se han invertido cerca de 80 millones de pesos en el 2018 y cerca de otros 70 en el 2019, que ha permitido una inversión de más de 150 millones de pesos de recursos estatales. Esto, a diferencia de anteriores administraciones, no se había dado y es un beneficio directo a los alumnos y también a los docentes, porque ambos reciben material no solamente en mobiliario de equipos, sino computadoras, material deportivo, renovación de banderas, bandas de guerra, material de aseo. Entonces, es una tarea muy importante que está realizando el gobernador. Asimismo, en el tema que tiene que ver con la contratación, como decía hace rato, hemos avanzado también muy importantes en otro esquema de contratación, que no es el de normalistas y que la gente en lo general no conoce, pero que el magisterio sí conoce y que está muy compenetrado, que es el tema de la contratación de docentes no normalistas. En el año 2018 se asignaron para esta área más de 9 mil horas y eso implicó que este tipo de docentes que está destinado particularmente al área de secundarias tuvieran una atención importante. Ahora, en el año en curso, en el ciclo en curso, estamos destinando para este tipo de trabajadores más de 4 mil horas más, lo que ha permitido atender a todo este segmento de docentes no normalistas que también atienden a decenas de miles de jóvenes que asisten a la educación secundaria. Es importante señalar que en este momento se han incrementado también las horas de atención para 510 docentes, son un promedio de 3 mil 780 horas en este año y el año pasado fueron alrededor de 2 mil 800. Esto ha permitido que en este segmento que atiende a las jóvenes y los jóvenes adolescentes de educación básica hayan tenido una atención importante para que cuenten con las suficientes horas para que los docentes estén frente al grupo. Director, también es importante hablar y destacar el tema de la capacitación que están recibiendo los docentes. Así es, y hay muy buenas noticias. El gobernador Alejandro Mural recién estuvo con el rector de la UNAM, el doctor Grau, y hicieron un acuerdo muy importante en donde la UNAM en breve tendrá un campus aquí en Oaxaca. Y dándole una perspectiva de futuro a la capacitación de los docentes oaxaqueños, el gobernador ha impulsado que dentro de este nuevo espacio educativo que va a tener de nivel superior Oaxaca, con la representación directa de la UNAM en Oaxaca, que es la máxima casa de estudios del país, tendremos ahí en el seno de la UNAM, en el seno de este campus universitario aquí en Oaxaca, el tan deseado por parte del Magisterio Centro de Capacitación Docente, con maestros de México y de fuera de México que vendrán a impartir los cursos de capacitación que requiere el Magisterio Oaxaqueño para estar al día frente a todo el contexto internacional de conocimiento que tiene el mundo actualmente. Excelentes noticias. Entonces, hemos oído, director, también hablar mucho sobre el programa La Escuela es Nuestra. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, es un programa que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador diseñó, teniendo la experiencia de sus visitas en años anteriores en Oaxaca, en donde se aprovecha la cultura milenaria del tequio, que es la aportación gratuita de nuestro trabajo, y también de las costumbres que tenemos de trabajar en comunalidad. De esta manera, los padres de familia, los maestros, aportan su experiencia, su conocimiento, su tiempo para decidir en asambleas con carácter de comunalidad qué vamos a hacer para mejorar la escuela en materia de infraestructura. El programa, en una primera etapa, contempla poco más de 2 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno del Estado aportará el 50%, y ya se ha definido por parte de la Secretaría de Educación Pública a qué escuelas de alta marginalidad va a llegar el primer recurso que ya está destinado, y que a través de un trabajo directo con las asociaciones de padres de familia, con los comités de padres de familia, estará el magisterio e inclusive los mismos alumnos definiendo qué parte o qué obra van a atender en la escuela con estos recursos. Entonces, es muy importante para Oaxaca, creo que nuestra historia de comunalidad, de nuestra costumbre del tequio, es un elemento muy importante que va a ayudar para que este programa sea exitoso. Excelente, director. Hemos también oído hablar del trabajo que realiza el instituto, y muchas veces pensamos que solamente es trabajo dentro de escuelas, dentro de instituciones educativas, pero sabemos que también está dentro de los albergues, sobre todo con temas muy importantes como el alimentario. Nosotros tenemos un total de 11 centros de integración social, y ahí están las niñas y los niños de las comunidades más marginadas, donde sus padres no tienen a veces capacidad ni siquiera de la alimentación. Ahí aprenden no solamente en la parte académica, sino muchos de ellos aprenden oficios, como carpintería, herrería, talabartería, y esos oficios muchas veces se convierten en su medio de vida. A veces este programa no se entiende a nivel federal, porque Oaxaca tiene una connotación diferente a muchos estados de la República, particularmente del centro y norte del país. El gobernador Alejandro Murat ha estado preocupado por esta realidad, porque en más de una década no les habían actualizado, no sólo el mantenimiento de sus áreas, de sus edificios, sino tampoco la renovación de colchones, literas, pero algo muy particular, no les habían incrementado la cuota de alimentación. Y como ahí viven prácticamente cada ciclo escolar, pues el gobernador decidió, junto con algún esquema de ahorro que hicimos en el presupuesto del instituto, incrementarles primero la cuota de alimentación, y esta se incrementó en un 33%. Esto implica que le estamos invirtiendo un importante recurso que supera la cantidad de los 29 millones de pesos adicionales al presupuesto ya asignado cada año a la alimentación de las pequeñas y los pequeños que viven en los centros de integración social. Hay unos muy destacados, como el de Sogocho, que tiene una banda de música que es muy conocida en el estado de Oaxaca, yo apenas estuve en Sogocho, estuvo con ellos, y ahorita los vamos a apoyar con colchones, ya le hicimos una primera entrega al centro de integración social en Guelatao, esperamos este año seguir apoyando a otros, y vamos a invertirle también en temas como impermeabilización de todas las aulas que están en los centros de integración social. Muy bien, director. También hablando en el tema que se realiza, sobre todo en comunidades muy alejadas, para poder garantizar el acceso a la educación, ¿cómo está funcionando el programa de telesecundarias? Bueno, recibimos un programa de telesecundarias en el abandono, hay telesecundarias que no tienen señal, entonces no son telesecundarias. Estaban desapareciendo ya prácticamente. Prácticamente, y en Oaxaca a veces es el único medio de acceso para que las niñas, las jóvenes y los jóvenes de comunidades muy marginadas tengan acceso a la educación. También, sin ninguna percepción adicional de presupuesto, haciendo economías del presupuesto asignado que tenemos anualmente para la parte operativa del instituto, se han invertido ya una importante cantidad que está cercana a los tres millones de pesos, pero que nos va a permitir poder reparar los decodificadores y antenas y toda la parte sustantiva para poder captar la señal y habilitar más de 200 telesecundarias en esta parte del sistema operativo para poder tener la señal. Esto es un esfuerzo muy importante, repito, se ha realizado con economías del presupuesto y estamos buscando esquemas de coordinación con el DIF estatal para que en la parte que ellos tienen de apoyo con pantallas podamos hacer esa combinación de recursos y que vayamos también renovando las pantallas de las telesecundarias. Director, recapitulando un poquito, hablábamos del tema alimentario que es bien importante para los niños para que puedan absorber los conocimientos y otro tema importante también es el de la visión. Sabemos que ustedes están apoyando también con lentes a todos estos pequeños. Pues tenemos un programa muy importante, también encontramos un programa que había sido abandonado ya por años, que es el programa Ver Bien para Aprender Mejor, en donde esta fundación aporta el 50% del costo de los lentes y realiza el estudio niño por niño, optométrico, para saber exactamente la medición que ellos necesitan para atender el problema que tengan de visión. Apenas la semana pasada entregamos 10 mil pares de lentes y esto obviamente son 10 mil niños que han recibido este apoyo en este año y cada año vamos a procurar ir incrementando para que se puedan realizar cada vez más pruebas optométricas. Se realizaron un total de 25 mil este año, atendimos a 10 mil de esos y con esto quiero decir que vamos a seguir trabajando porque como bien dice su eslogan, Ver bien sirve para aprender mejor. Bueno, director, y hablando de los logros que ya hemos escuchado, también es importante hablar un poco del trabajo que se está concluyendo y de cómo van a iniciar este año que viene. Bueno, tenemos unas grandes perspectivas para el siguiente año y por supuesto estamos, aunque satisfechos, no ha concluido la tarea en lo que corresponde a este año. Todavía estas dos semanas están por darse seguimiento a temas importantes. Por ejemplo, en las mesas tripartitas hemos establecido ya un compromiso con la Secretaría de Educación Pública a efecto de que las incidencias administrativas, que es una demanda muy importante del magisterio, empiece a ser atendida. En este sentido, el gobernador Alejandro Murat ha hecho las gestiones con el secretario Esteban Moctezuma, muy importante también la labor del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Héctor Garza, quienes en conjunto ya le han autorizado a Oaxaca para este cierre de año y que se operará en el mes de enero 125 millones de pesos para empezar a atender las 3.211 incidencias administrativas que se tienen ya los expedientes en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y que en conjunto con la Federación vamos a trabajar su atención en el siguiente año. En este sentido también es muy importante destacar que se basificaron a 2.111 docentes, esto con el apoyo de la Unidad de la Carrera Magisterial, que su titular es el contador Francisco Cartas, y esto obviamente le ha dado un esquema de un trato correcto al Magisterio, pero mediante el esquema del diálogo que comenté al principio y es muy importante insistir en que las mesas tripartitas entre Federación, Estado y el Magisterio ha sido el punto medular para poder hacer realidad las cosas. Y hay una tarea muy social que ha hecho el gobernador, cuando recién llegó, él tuvo muchas reuniones con Magisterio y hay un sector que la gente se olvida, que son los jubilados. A los jubilados que tuvieron años de servicio y que ya están en esa situación de docentes jubilados, se recibió con un rezago muy importante, ellos piden un bono, cuando llegamos, la última vez que les habían dado era de 433 pesos como bono del jubilado, y el gobernador en un primer ejercicio les autorizó que este bono tuviera un incremento muy importante, de tal manera que pudiéramos nosotros irlos atendiendo. En un principio se hizo un incremento de aproximadamente mil pesos, llegamos a la cifra de mil quinientos pesos. Debo decir que este es un gesto de solidaridad. Legalmente el gobierno del Estado no está obligado a dar este bono de jubilados, hay estados que inclusive no lo dan, pero que en nuestro caso, en un gesto de solidaridad con este grupo de maestros, se les atendió y esto permitió pasar de 433 pesos a mil quinientos con una inversión en ese momento de aproximadamente 26 millones de pesos. En los siguientes años, estoy hablando en este caso del primer año del 2017, se atendió en ese entonces a 17 mil jubilados, la base de jubilados ha ido incrementando, de tal manera que al día de hoy tenemos poco más de 19 mil, 19 mil 600 jubilados, que están pidiendo también participar de este bono y que hemos ido incrementando, de tal manera que para el ciclo 2018 se les incrementó a mil ochocientos setenta y cinco pesos, y esto representó una inversión prácticamente de 30 millones de pesos, y en este año que está corriendo, hicimos ya una serie de reuniones que ha permitido continuar con el diálogo con este sector, y se les ha hecho ya una oferta que va en principio en los dos mil pesos y que representará una inversión de prácticamente 38.6 millones de pesos. Dense cuenta con esto de que el gobernador está atendiendo a la niñez, pero también está atendiendo a los maestros que ya terminaron un ciclo de vida y no los está dejando desprotegidos. La inversión es muy importante y esto implica algo que puede, repito, mostrar el ánimo, la sensibilidad que tiene el actual gobierno que encabeza el gobernador Murat para con el Magisterio Oaxaqueño. Por último, quisiera comentar algo que es muy importante. Oaxaca tiene una nación indígena que alcanza casi el millón de habitantes y hay localidades, los que somos de Oaxaca lo sabemos, en donde la variante dialectal de una comunidad, aunque la general sea, por ejemplo, el zapoteco, la variante dialectal de una población a otra, aunque sean vecinos, tiene particularidades fonéticas que a veces no permite la comunicación. Y en el medio indígena tenemos mucha necesidad de maestros y maestras que hablen la variante dialectal del pueblo en específico y este es un problema que hemos detectado en campo porque de repente vemos a maestros que hablan, por ejemplo, zapoteco, enseñando a niños que hablan mije y aunque sean egresados de una escuela normal, bilingüe, pues necesitamos que el maestro que les dé clases sea no solo de la lengua originaria, sino de la variante dialectal. Que domine. Así es. ¿Para qué? Pues para que hagamos dos cosas. Número uno, no permitir la colonización del lenguaje español hacia las lenguas originarias y dos, que los niños aprendan en su variante dialectal. Para esto, en una de las mesas tripartitas a principios de año, en una reunión donde estuvo el gobernador Alejandro Murat, el secretario Esteban Moctezuma, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Héctor Garza, con el magisterio, se acordó instrumentar un programa de becas. No de contratación de normalistas, porque no los hay. No hay ese personal docente. Entonces, se armó una estrategia diferente, de tal manera que pudiéramos conseguir becarios que atiendan este tipo de variante dialectal, porque sean originarios de esa comunidad y hayan concluido sus estudios de media superior, que sean bachilleres. Y que durante este tiempo estudien la carrera de docente, pero con una beca. Esto va a permitir que podamos atender la gran demanda que hay en todas las comunidades indígenas, pero fundamentalmente que defendamos la variante dialectal y la lengua originaria. Oaxaca tiene 16 lenguas originarias y 177 variantes dialectales. Entonces, este programa reviste una gran importancia para Oaxaca y ha encontrado eco en la Secretaría de Educación Pública, lo cual reconocemos. Y estamos ciertos que el magisterio actuará con responsabilidad para impulsar este programa. Como debe de ser, por supuesto, director. Ya para concluir esta entrevista que ha sido muy interesante, y no por lo que usted nos platica, sino nosotros como medio de comunicación también vemos el cambio, cómo están las riendas de la educación en Oaxaca, cómo ha cambiado. Pero, preguntarle a usted, ¿cuál cree que sea el mayor logro del gobernador Alejandro Muradino Josa en el tema educativo? Bueno, yo creo que hay un logro conjunto, tanto por parte de la Federación del señor presidente Andrés Manuel, representado por Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, como el del gobernador Alejandro Muradino. El mayor logro, tanto de la Administración Federal como de la Administración Estatal, es que el ciclo escolar 2018-2019 fue un ciclo donde no existió ausentismo por parte del Magisterio. Es el primer ciclo escolar en décadas que llega a su conclusión sin que los maestros hayan faltado a clases. Cuando ellos han decidido participar en sus actividades gremiales, lo han hecho a contraturno, pero, afortunadamente, ese ciclo que ya concluyó, el paro indefinido, fue una palabra que no existió. Por el contrario, quiero desde este micrófono, desde estas cámaras, agradecerle a las maestras y a los maestros de Oaxaca por su alto sentido de responsabilidad que el mismo presidente destacó en una de sus giras. Dijo, el señor presidente, que el magisterio es el magisterio más responsable del país. Y en esta mecánica de diálogo que ya existe ahora con el gobierno federal y el gobierno del Estado, ha sido posible que después de décadas haya un ciclo escolar completo con cero ausentismo de los maestros de Oaxaca en las aulas. Creo que ese es el mayor logro que hasta el momento va. Y en este ciclo escolar que está en curso el 2019-2020 vamos sobre esa misma ruta y yo quisiera pensar que así vamos a concluir a mediados del siguiente año con cero ausentismo en las aulas. Licenciado Francisco Ángel Villarreal, director general del Instituto Total de Educación Pública de Oaxaca, ¿algo más que quiera compartirnos? Agradecerles a todas y a todos ustedes, particularmente a ti Andrea y a todo su público, que ojalá que esta información que estamos dando sirva tanto para las maestras y los maestros como para todo el pueblo de Oaxaca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo soy Andrea Fenocchi y lo invito a que sigan la señal de MVM Noticias.